El favor libera los sueños El deber purifica el alma La pasión de salvo al infinito Luz y amor en comunión La fe en las de tus aulas La esperanza en el corazón Hambre y sed de horizonte exaltas Maestros siembran condenación El fervor libera los sueños El deber purifica el alma La pasión de salvo al infinito Luz y amor en comunión Señor amado como madre sagrada En tu regazo acoges riqueza Espinas de tierra venerada Bastión de promesas y progresas El fervor libera los sueños El deber purifica el alma La pasión de salvo al infinito Luz y amor en comunión La pasión de salvo al infinito El deber purifica el alma